Música Y que tal amigos y amigas, como están todos señores Bienvenidos a Shadow Warrior Y como saben, pues nos habían dejado aquí otra vez Ah, porque, puta, no se me ocurrió a mi guardar Y por no guardar Pues obvio, tengo que repetir esa parte, maldita sea Bueno, no hay pedo, vamos, no chale ganas de no ver Sé que están de este lado estos weyes Ahí están, míranlos Aguántenme, aguántenme Vamos a ver primero acá que había Digo, para no soltarme nada Porque según sea, ahora ya por nivel casi, casi Se están aventando por ahí de, ¿qué les gustan? Unos 10 secretos Basura ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Estoy locochón No hay nada, aquí hay más vida No sé por qué te dan tantas vidas Y la verdad es que esa parte no está tan pinche loca Apenas me agacho Aquí atrás de esto hay un secreto Ok Pero las tubas no se ven nada Bueno Ya vamos a darle ¿Qué les vamos a hacer? ¡Tarararara! ¡Venganse, perros! ¡Tabum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, yeah, bitch! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! No hay hijos de lañón que se van a poner ruditos ¡Venganse, venganse! ¿Ah? ¡Oh, yeah! ¡Qué pedo! ¡A la mierda! Si faltan un chingo, ya sé, pero... ¡Hágase para allá! ¡A huevo, a huevo! ¡Woohoo! Cambié de arma rapidísimo No sé cómo le hice, pero bueno ¡Hombre, güey! ¡Faltan unos culéis! ¡Órale güey! ¡Cámaras! Faltan los voladores de Papantla también. No han salido. ¡Voladores de Papantla! ¿Dónde están? ¡Voladores de Papantla! ¡A la mierda! ¡Eso me espantó! ¡Ya los vi! ¿Con cuál era? ¡Ahí estaba! ¡Vale! ¡Corro! Están dando hasta entre ellos güey. ¡Dos por uno! ¡Otro más! ¡Dale! Se mueven un montón estos güeyes. ¡Qué pedo! ¡Me están bajando mucho la vida eh! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Faltan pero del hoyo! ¡Hasta creen que me voy a dejar güey! ¡Cosa toda podrida! ¡Super pito! ¡Ah! Hubiera intentado darles con Shuriken a ver qué pedo ¿no? Vamos a recargar armas ¿no? Me cae ir descargado siempre güey. Vamos primero por la vida que... Bueno por aquí debe haber, no hay pedo. Me iba a ir por una vida que está ahí atrás pero no, no hay pedo. Miren aquí hay una vida. ¡Oh! ¡Eso se siente bien! ¡Jeje! ¡Sí güey! ¡Qué cagado! ¡Mucho varito! ¡Mucho varito! ¡Oh! Me está lastimando un poco el pinche headset. Es que como son nuevos van a dar... ¡Ay! A mí también machín eh. Digo, se escuchó muy por más peo ¿ah? Típico, no hay nada. Varito. Varito, varito. Escopetini. ¿Yang Wang? ¿Yang Ming? ¿Cuál Wang güey? ¿Qué te estás hablando? Bueno, este secretito que es de los más papas. ¡Ja ja! ¡A la mierda güey! Está bien chido este desmadre. Y... Aquí hay un secretito. Miren por allá brilla algo. ¡Ah! Es vida. Ah, qué loco güey eh. Dinerito, secretito. No sé si se desconfiguró o algo así. ¡Ah! Falta el pinche secreto de aquí. Anda, el de acá abajo. ¡Bájate! ¡Ay! Pinche mono gay. ¡Ah chinga! Aquí había uno. Bueno, quién sabe. ¡Hija! Brincale. Brincale. Y otra vez. Vamos para allá. Según yo ahí había uno. Si no es porque... No hay ahí. Es más bien porque... Era nada más para salir de ese... De ese laoga. De ese pinche laoga. Vámonos. Creo que puedo mover estos trenes alrededor. Así que puedan pasar. ¡Gárralo! ¡Gárralo! No hay nada, no hay nada... Más... Ok, dos mil treinta y uno. Galletita. Quien se haya inventado la frase quieto como un ratón Nunca ha picado uno Qué mamada, chile Bueno, según yo era la uno y la tres nada más A ver Puta, y la parte de ahí está bien hardcore Banda, y no me acordaba ¿Cómo no va a ser así, güey? No, ahí sí está mal, pa' que vean ¿Verdad está mal? Ay, güey, estaba bien, ¿no? Sí, no mames, estaba bien, güey A ver, vamos Sí, está bien Ven, sí estaba bien, no mames Es neta, güey Aquí está bien difícil, banda Bien, bien difícil Ay, güey, cómo le voy a hacer, carñón A ver, pero el menino, tengo casi balas de esta madre, güey Ay, fuck you, vale 3200, güey, pero puedes traer dos Ay, comí palomitas hace rato, banda Ay, estoy usando todo, güey Bueno, vamos a ver qué pedo Primero era para acá, porque habían cosas Plantitas, plantitas moradas Ay, güey Oh, qué bien Qué locochón, güey Oiga, ni tengo puntos de karma o algo ¿Por qué es lo que no hace, güey? Sí, aquí tengo un punto, güey Aromado, los pequeños no encuentro esa munición Pues sí, ya, banda Vamos a comprarlo ya del YOLO la última vez Sí, lo compré como que pensándolo, güey Ay, chingueso, madre Ya lo que está, vamos a comprar Digo, munición Pues no está tan mal, ¿no? Ahora sí, aquí está el pinche güey ese, no man Creo que hay un güey con escudo Y aquí está el grandote, ya lo veo ¿Ya me vieron? Vamos a darles con su pinche propia cabeza Ya vamos a darle este pedo, porque puta con que tarda ¿Quieres escapar este ruido y salir de aquí? No Ok, supongo que debería volver a matar ¿Quién quiere venir primero? No, hombre, si va a venir aquí me va a agarrar la putaza Ah, la verga, güey Fuck you, me espantó La madre, güey ¡Veja, güey! No, hombre, ya valió madre, me jalo, güey ¡Uh! Ay, güey, estoy aquí en medio de esos cabrones Espérense, espérense Adiós, puto Estoy tratando de hacerle... ¡Ah, güey! ¡Headshot, puto! ¡Headshot! ¡Woohoo! Donde estaba era con el cinco Salían más, según yo No, hombre, si lo maté de una, güey ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡Yi-hijá! ¡No cabeza ese, güey! Ahí te va a venir a chingar, ya sabía ¡Uy, güey! ¡La gaso, la gaso! Y ahí viene el otro ya ¡Ay, güey! ¡No mames! Ahí está ese, güey ¡Ah, la mierda, güey! ¡Ja, ja, en la jeta, güey! ¡No mames! ¡Me pusieron dos de un jalón, güey! ¡Oh, qué! ¡No, hombre, güey! ¡Vámonos a la border! ¡No, güey! ¡No mames! ¡Fuck! ¡Ah, la madre! ¡Ay, güey! ¡Fuck you! Son un poquito difíciles Vamos a tener que aplicar la... La salvaje, güey Es esta ¡Híjala! 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 ¡Órale, por pendejo! ¡A la mierda! Ya me agarró ¡Au! 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 ¡Hijo de puta! Es que me da un putazo ¡Híjala! ¡Oye, amigo! ¡Híjala! ¡No, hombre! Esta es una chingonería, güey No te preocupes La próxima vez Lo harás mejor ¡Oh, güey! ¡No te lo harás! ¡Ay, güey! Se ponen locos Bueno, ya tengo cabeza de diablo Y hay más por ahí ¡Pero pues, pa' qué, ah! Dije ahorita Pues, bueno, si se me acaban las velas Y no los mato Pues, les voy a tener que dar con la espada Vamos a ver qué tal, ¿no? Pero, pues, no No hizo falta Yo vi algo brilloso por aquí ahorita Chingao Pues, ¿quién sabe, güey? Déjenme ver acá La otra vez intenté subirme, pero ¿Ven? O sea, como que sí Como que no ¿Quién sabe? Puta, ¿cómo se le van las balas a esta madre, güey? Y neta, ¿cómo se le van, eh? En corto, güey Aquí no hay nada Ay, nice Nice, nice, nice No, ay, nice, nice, nice Oigan, ahí donde estaba No había algo No, pues, no Vámonos Y aquí aparece la pinche esa vieja Que aparece y desaparece, güey No, hombre Está bien pinche Extraña esa madre La chichi es de abuelita Aquí aparece Eh, no No, 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 no No, no, no Ahí está, balitas No manches, 88 nada más Aquí sale esa madre Vamos a darles con Toño Caja tu madre, güey ¿Pero ella simplemente desaparece? No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no Pero si me da mi puta madre, ¿no? Qué mamada, güey Tengo dos mil barotes otra vez Oh Muy bien Miren Tientos, güey Hay que checarle bien las cosas Por ver Porque la neta Si están bien escondidas, güey Está mi cristal Para un tatuajini No sé qué tiene que ver un pinche cristal con un tatuaje Pero bueno Voy por las dos metras, banda Quiero las dos metras, güey No hay más Porque ya no va Uy, qué loco Qué loco, güey Basura Eso parece una entrada de amadres Pero de amadres Cabernal Cabernal Este Antes de continuar Vamos a poner el pinche tatuaje Piterón Quiero las dobles metras, güey No, van a ser una ayuda Protector Conocido, conocido A ver Vamos a darle para atrás Curación Flujo, güey Dragón de río Saber cómo conocer las posiciones esenciales Para comprender a fondo esta técnica Amada oleada Libera No Piscina de serenidad Oh, órale Trampa de agua Combinaciones es Presionado a RMB Para cargar suelta Para ejecutar Esta técnica básicamente Emana energía aquí Tanta potente Ajá El que están Todos tus enemigos En su paso A ver A todos los enemigos Es como una explosión, güey Onda expansiva Nah Saben que vamos Vamos a acabar primero Los primeros Porque si no Fuck you El Kiko Vija Aquel que lo invoca Protegiendo del daño Resuelta Ya no interrumpe La canalización Yolo Pues Yolo, ¿no? Híjos de sub ¿Saben qué banda? Aquí está bien Super difícil, güey Pero no chingaderas En serio Está bien Pero bien difícil Miren, voy a dedicarme A darle al Ay, güey Es que no puedo, güey Está muy encerrado aquí Hijo de suñongas ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago, güey? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Miren el simbolito Ese del águila roja O no sé qué madre Es Un H o 12 pesos No sé qué madre Es que Miren El capítulo pasado aquí Morí Pinche la Se mueve para todos lados, güey Este Ay, güey No sé cómo hacerle Pues vamos a intentarlo ya Ching de su madre Como se habla Órale, pinche demonio Peter Tú, salta de ahí Pinche putito Ahí está Órale, puto Espéranse Pinche bolita De putos Güey Es que matar Estos güeyes Que como mamán En serio Quítate, quítate Ah, sí Ah, sí, güey ¿Quién quiere un pito? ¿Quién quiere un pito? ¿Quién quiere un pito? ¿Quién quiere pito? ¿Quién quiere un pito? Es que eso me sube la vida Y ya no me acordaba, güey El pinche diablo Ahí viene a mamar, güey Si me jala Me va a romper mi madre, güey Entonces aguante, ¿no? Órale, pendejo Órale, órale Enchina, enchina ya Este pendejo, güey Quírenlo Ahí viene a mamar, güey Órale, pinche estúpido Por aquí, güey Hijo de la chingada A ver si me jalo Fuck you Hija Faltan las pinches A ver, chucho esos pinteros ¿Con cuál era? Ahí está Ahorita, ahorita, ahorita Ah, como chingan, güey Neta Ole Ay, no mames Lo que le faltaba Para morir Que, güey Putos kamikazes Me cagan Ahí viene el otro kamikaze Ya lo vi Au Hijo de la ñongo No mames Lo estoy pasando De pura chulada, güey Tatatatatatán Oh En serio En serio Que eso sí estuvo bien Hardcore, güey La pistola Bueno Todavía tengo algunas balitas No hay pedo Déjame cargar, güey Y la pinche música No sacaba, cabrón Porque por ahí hay algo Todavía Hombre, sí está bien difícil, güey No lo sé No lo sé Es un vizionario Vizionario, como Es un vizionario, parece Tú hiciste armadura Para los demonios ¡Mira la mierda! Típico, ¿eh? Oh, genial Sí, sabía que, güey Había algo por aquí, güey Está seguro De que había algo aquí Y tengo karma Déjenme ver Qué nos ponemos, ¿no? Aquí está Peligroso Nada Si te escape Encuentra el 100% Más de munición Coste ¿Quién domina esta técnica? ¿Puedan lanzar martíferos ataques? Eh, destino Los puntos de presión enemigos La probabilidad Doble daño Contra las armas aumenta Ya casi llenamos este ¿Quiero llenarlos? Todos, güey Digo, no creo que se puedan todos, ¿no? Pero, pues, así sabemos Si ya la cagué o no, güey Ok Y luego aquí ¿Qué pedo? Ajá Aquí no hay nada Hay dos caminos Izquierda o derecha, banda ¿El oscuro? ¿O el de la luz? ¿El oscuro? ¿O el de la luz? ¿El de la oscuro? Chinga, señor Si no duele No sirve ¿No? Hijo de la Son tres sellos ¿Qué pedo? No, hombre ¿Qué pedo aquí, güey? ¿Saben qué? Se me hace Que me van a agandallar Bien, ojete Voy a romper un sello, güey Y van a salir Pedofutimamada Pero a lo machino Aquí está un verde Ok Este es el de la luz, ¿no? A su madre Acá hay otro, güey Rojo Ok Déjenme ver Si este es el de la luz Si este es el de la luz ¿Por qué está ese tanque, güey? Pues a darle, ¿no? A darle pito Esa es una que van a venir a chingar Eh, ¿qué hubo? ¿Sí o no? ¿Qué les dije? ¿Sí o no? Hijo de puta Ahí viene a mamar, güey Y ahí hay vida, güey Ay, vale Enver Ya, eso no La mamada está ¡Puyolo, pinches putos! ¡Hija! Vámonos Puta, me caga, güey Ah, pues órale Chiscopetazo de frente, güey ¡Cállese! A la mierda ¡Uy! Esos güeyes Explotan bien machín Me cagan Bueno, esa bolita La dejamos ahí ¿Sí? ¡Órale, pendejo! ¡Jajú! ¡Sí, sirve bien chido ese pedo! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Tiene un pitazo Cuando traes el arma O sea, puedes agarrar y Las dos al mismo tiempo, güey ¡Qué loco, eh! Bueno, si traes la esta Pues avientas acá Las pinches Shuriken, güey ¡Chá! Que las avienta así como si Fuera algo bien papá, güey No mames Está bien perro, güey Alguna vez han aventado Una shuriken Pero que de veras Se clave Como debe de ser, güey No, hombre, güey Está perro, perro, güey ¿Qué puta estoy pisando? ¿Qué es una puta? No, pues por aquí no hay nada Ok, armadura Más cincuenta de armadura, ¿verdad? Ok, no hay nada Por ahí vengo Falta el sello azul Que debe de estar Por aquí A huevo Ok, vamos a ver ¿Qué hay aquí? Dinero, muy bien Más dinero Dos mil cuatrocientos Déjenme checar ¡Ay, güey! Púsela ahí ¡Qué pendejo! Será con la U Con la U Déjenme ver No, ¿dónde estás? La ametralladora Aquí está Tres mil doscientos Vale Pues ya casi, casi Hasta ya está ¿Ya vieron? Hijo de la Aquí me van a agandallar Chido, güey Aquí me van a agarrar Hasta los güeyes voladores Bueno A la madre No la había cargado Importantísimo Siempre que traiga Uno Un arma, güey A A A José Man Siempre hay que cargarla, güey ¿No? ¿Cómo no? Ah, la puta madre Si me la aplicaron Mojo Ah, qué puta madre, güey Ay, la mierda, güey Me la vas a pelar, cabrón Me la vas a pelar ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Cómo se le ve hasta el hueso? No mames A ver, quiero verle su cara Extraño, extraño el pedo Traigo muy poquitas balas, banda Me está sacando de onda este pedo Bueno, ya está Puche, música Como castra ¿Cómo se hizo oscuro de repente también? Déjenme ver la cara Donde está el otro sello, güey No sé dónde era Ok, era para acá Déjenme ir a ver Porque, digo Allá hay una entrada Pero acá también había otra cosa Miren ¿Ey? Es el G.E.A 2600 para 3200 Son 4 Son 600 pesotes Es ahí, ¿no? Es así Estúpidas cloacas, güey Odio las cloacas Ah, la mierda De aquí ¿Qué pedo? Y luego aparte Pues no se ve chido, güey A ver si le puedo dar Ese tanquecito Pues no pasó nada Pero seguramente entro Y va a haber un chingo De cuabrones Pero, banda Hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Por fin pasamos Esa tinta parte Que no puede pasar La última vez Y hasta más Pasamos, la verdad Espero que les esté gustando Shadow Warrior Por ahí vi a una pequeña fan Eh, bueno Una amiga, de hecho Que les está gustando La serie La verdad Qué buena onda Que les está agradando Voy a seguirlo subiendo A ver hasta dónde Podemos llegar Más que nada Porque sí De repente se pone muy Pero muy difícil, güey Bueno, banda Pues ahora sí Hasta aquí dejo este video No olviden compartir Para comentarme Y suscribirse Y nos vemos En la próxima Con más Shadow Warrior Cámara bandita Bye, bye Chau